Música 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 Nooo, perdí en el wey Fuck Porcentaje Música Música Nooooo, perdí en el 99 Música Aproximadamente 10 horas Después 10 10 y ahí y ahora qué hacemos hoy cómo están la gente de la comunidad y objetividad y bueno chicos aquí estoy yo eric carman con ustedes todo dios mío la vamos a pasar genial no se olviden de suscribirse que esperan respetar mi autoridad suscríbase a mi canal no jodan a nada les deseo lo mejor del mundo el día de hoy y vamos a empezar con geometry dash es el día más feliz de mi vida es el día más feliz de mi vida antes de comenzar este vídeo quiero decirles que voy a estar subiendo de uno a dos vídeos por día por día a uno a dos vídeos por semana ok semana esto con tal de subir más vídeos de calidad que de cantidad y no no es que esté inactivo porque estoy haciendo stream todos los días en la plataforma morada no puedo decir el nombre porque si no youtube hay la verdad que otro día me dio un golazo pero bueno los gorditos los porteros muy buenos días alumnos muy buenos días alumnos yo soy el profesor fernando y esto es jackass o sí o no esperen no escuché que dijeron chicos por favor no olviden dejar su like me olvido decirlo en el vídeo así que por favor chicos un like uno solo así que antes que nada vamos a pasar lista y pásate una papita que está comiendo a ver para ir estoy aquí estoy aquí para eso se probase en greco cállate ahora vamos a pasar a lo importante así que voy a tener que aprender el proyector el cañón no quiere no quiere aprender yo se lo hago brofe yo se lo hago pero me dedica me nota alumnos vamos a hacer un nivelito así de simple así que primero vamos a empezar con lo básico que es escoger una canción en un nivel ok debe de ser una canción original que les guste y que no haya sido utilizada en muchos niveles una canción una canción no da igual 12 segundos después ya escogí la mía y es comenzar y donde se encuentra su canción necesito que me dé su canción ya sus compañeros ya terminaron no puede ser deje de comer bien alumnos ya tienen todas sus canciones de escogidas ahora vamos a pasar a lo secundario que es que es eso hacer la estructura de nuestro nivel vamos a enfocarnos a hacer algo simple profe y dígame joven steven se me creció el zoom primero hay que ver en qué ritmo inicia la canción se inicia muy rápido o muy lento cada vez que se escuche un mini drop un ritmo en dicha canción debemos de hacer que el jugador haga un salto o que haga un movimiento para que se vea bonito nuestro nivel profe no entendí en qué momento puso una estructura un consejo para que puedan creer su layout bien es de que se aseguran de que cada salto se encuentre sincronizado con la canción teníamos que ya estar haciéndolo y joven steven no más que usted lo están haciendo y no se hace lo que sigue es un breve montaje de construcción o qué belleza que belleza hecho ya termine que hayan disfrutado este breve montaje de construcción que el dos minutos más jóvenes y pasamos al siguiente paso de la clase yo ya estoy listo trampos pero porque tramposo yo no he hecho nada tú no has visto lo que yo he hecho verdad a ver creo que en tu minuto puedo lograr hacer un final pero de cuánto minutos tenías que ser no es definido lo que quieran hacer que no pase de más de 20 y estuvo pongo ok cuánto al mío no 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 tengo plan y es ahora dura 22 que no pase de 20 segundos a que no pase era que no pase no 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 bueno alumnos vamos a pasar entonces con el tercer paso ya que ha concluido su tiempo vamos a pasar al tercer paso que es también igual de importante que son los efectos una vez de que tenemos nuestro nivel ya con la estructura que es el layout vamos a ponerle algunos efectos ya sean colores movimientos o otro tipo de cosas que fuese con cheto madre y ya si quieren hacer algo más avanzado ahora sí pueden hacer uso de los tríguez que bueno para el día ok para que se vea un poco más detallado su nivel pueden ponerle algunos efectos ya sea decoración colores y muchos colores estos fueron los ingredientes elegidos para crear el nivel perfecto pero el profesor utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula los triggers esto ya es algo básico ya que lo tuvieron que ver en el curso pasado ahora les voy a dar una demostración de cómo se ve un layout ya con algunos efectos para que puedan darse alguna idea ah 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 aparezco en la portada ok tenemos que hacer eso no necesariamente tienen que copiarlo lo único que les esperan es una guía ustedes pueden adaptarlo a su propio estilo y solamente tienen otra vez 10 minutos así que yo me voy a ir a comer unas donas en la sala de maestro a su madre es maestro ok voy a ver cómo hacer esto ehhh creo que si hago esto puede oh si como es el pulse que es el pulse el pulse cambia de color las estructuras no que estaba en la sala comiendo donas chucha mano garbao ya dale hágale volumen para que no lo descubre que? que no puede descubrir invita ya le voy un turno después chale esta mamada pudo ganarle ustedes dos no creo tengo una obra maestra tu sabes que tienes hecho no se que estoy haciendo round 1 fight a ver no no funciono round 2 fight oh ya entendí ya entendí es así verdad si es así soy el puto a mover a ver a ver 3 2 1 no no salió oh porque no cambia de color como el profesor que hay que hacer ahora? cállate final round fight se puede hacer oh lo logre lo logre lo logre chinga en su madre todo lo logre me la pelan que me la pelan cállate me la pelan pow 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 oh voy a ganar gracias a esta cosa a ver voy a brigada de vitrin cupiripigar ya al menos en otro lugar voy a quedar me esta diciendo que voy a quedar yo tercero? si pero 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 por que? es malo bueno jóvenes ya he vuelto de la sala de maestro ya terminé de comer estas ricas zonas y estoy muy ansioso por saber como quedaron sus niveles no 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 espera yo no he pondo 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 yo recien acabo de decorar el inicio yo solo hice trigger no ya se voy a improvisar como lo hice otra vez ay no bueno jóvenes ya volví ah ahh madrid no 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 El tiempo, jóvenes, ya, 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 ya Z, 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 Lóxito, ausente Creo que ya estoy hecho, no, dejo esto, espera Profe, revisa la tarea Maricón, me estás empezando con tus cosas No, 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 cae a tener Empieza por Juan, por orden de lista Por Juan, por Juan, empieza por Juan Ok, Juan 2808 HD La descripción, la descripción tiene que ver La descripción dice, creado con mucho esfuerzo Ok, ya hay que valorar eso Recuerde, profe, que le ayudé a entender el proyecto Pero pues, Adel, que enseño el proyector Que te calles Oh, sí, Chadi va a quedar de último Antes de calificar el nivel, vamos a evaluar Los niveles de tus compañeros Así que vamos a darle a encargar y... Profe, no lo puedo verificar Más que un Brow, mi hermano Eh, profe, dígame Se me creció Aquí podemos ver en el primer nivel Que es el de Juan La canción está bien La decoración ahí es algo que carece realmente A pesar de que la decoración está un poco mal Está muy bueno el nivel Así que, 8 de calificación ¿Qué? Ahora vamos a evaluar completamente el nivel Holografo del alumno Sadi Al iniciar podemos ver de que la canción Está muy bien ambientada Al igual de que él hace uso de los vehículos Velocidades Lo que se puede ver al inicio Es de que tiene buena decoración Pero a partir de aquí Como que va disminuyendo dicha decoración Y va careciendo cada vez más Ese mensaje final de... Le da la calificación de 9 ¿Qué? Y ahora vamos finalmente a pasar con el nivel de Steven Por ahora podemos ver de que en el fondo está bien conjugado Al igual de que se hace uso de los triggers Pero... ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? La decoración es realmente básica Pero podremos ver que el gameplay está bien Ven Calamardo Te has superado a ti mismo Profesor ¿Quién hizo mejor su nivel? Tenemos que hacer un Viprin Pero bueno muy chiquito Ahora sí Profesor ¿Quién es el mejor que ha creado el nivel en su clase el día de hoy? Sadi Pero ya se fue ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo!